Bien pues, buenas tardes a todos. Me gustaría estar del otro lado para tener su razonamiento y tratar de hablar en un idioma similar. Sin embargo, bueno, voy a aprovechar. Hicimos una presentación, no la van a encontrar en internet ni en el sitio del Inegi. Esto es para ustedes, específicamente para el día de hoy. Y es una compilación de información de varias encuestas que tienen que ver con el quehacer de la sociedad de la información, de la ciencia, la tecnología y una serie más de elementos que creí conveniente comentar con ustedes. Entonces, este es un vistazo a la sociedad de la información. Fue el mensaje que mandamos para poder entender de qué se trata lo que hace el sistema de información de ciencia y tecnología. En un subsistema que tiene el instituto, hay un gran sistema nacional de información estadística y geográfica. Hay cuatro subsistemas, social y demográfico, económico, geografía y medio ambiente y gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Este es el lugar que ocupa Morelos con 491 becarios registrados. Y bueno, el primer lugar lo ubica el Distrito Federal con 6 mil. Campeche está en la posición 32 y tiene 13. En este caso se refiere a datos de 2010. Los nuevos becarios, ya por año, a nivel del Estado, pues tienen este tratamiento, ¿no? Desde el 96 hasta el 2010 y cómo se ha comportado este factor de nuevos becarios. ¿Ahí se está refiriendo a becarios que todavía están estudiando o, digo, porque desde el 96 hasta la origen siga siendo becarios? No, no necesariamente. La renovación implica que sales de ser becario y desarrollas alguna otra actividad. Entonces este es el movimiento que tienen los inscritos como becarios en este caso en el Estado. Establecimientos con procesos de calidad es un factor a medición. Puede ser que lo excluyan de su marco de referencia o lo consideren. De lo que estamos viendo, les decía, es un extracto muy resumido de lo que tenemos de información. Entonces Morelos está con 244 establecimientos. Recuerden, eran 94 mil 444 a junio del 2012. El próximo mes vamos a actualizar a enero del 2013 y más adelantito vamos a hacer un ejercicio con una herramienta que les va a permitir ya no que les eche cuentos, sino más bien verlo en pantalla para confirmar mi dicho. ¿El tamaño del Estado no está tomado en cuenta en estos niveles? No, en este caso es el número total de establecimientos. Habría que cruzarlo con algún otro factor, número de unidades económicas en total o contra la población. Entonces vamos creando tasas e índices. Establecimientos certificados con 91, 2000 y 14,001. En el 2000 tuvimos uno. Y ya en el 2011 tenemos 38. Tenemos seis que no nos especificaron en qué año fueron que obtuvieron esa certificación. Producción científica y tecnológica, en este caso de patentes solicitadas por entidad federativa de residencia al inventor. Entonces hay que darle ese contexto. Estos Morelos tiene 22 en el 2010. Entonces, perdón, siempre es bueno ver los extremos, ¿no? Distrito Federal con 321 y Nayarit con una patente solicitada. En el caso de Morelos tenemos este comportamiento desde 2000 a 2010. De 11 subió a 29 en el 2009 y en el 2010 baja a 22. Estos seguramente saben que hay un convenio inéxico-nacit en el cual se proponen una serie de apoyos para desarrollar investigaciones. Y si no lo saben, estamos a su disposición para saber de qué se trata y ver si es susceptible de aprovechar por parte de ustedes. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y les decía desmitificar un poco, ¿no? Yo escuché ayer a Brenda, Brenda Valderrama, que comentaba que era el número uno. Y tiene razón, porque es per cápita, ¿no? Entonces, si vemos al DF con 6331, el Estado de México y Jalisco son los que ocupan los primeros tres lugares. En contrario, Nayarit tiene 39. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores en Morelos, según categoría y nivel, ustedes saben mejor que yo, de este asunto. Como candidatos tenemos 102, 462 en el nivel 1, 169 en el 2 y 87 en el nivel 3 de tipo de investigador. Ese es un recorrido sobre este primer tema. Vamos a meternos a sociedad de la información. Y en este caso, hogares con computadora por entidad federativa. El Distrito Federal tiene 48.20, este ya es tratamiento porcentual. Baja California, que a algunos les sorprende que tenga ese porcentaje. Y bueno, Morelos estamos con 34.08 en este lugar, ¿no? En el último lugar está Chiapas. Y bueno, hay todo un escenario que es susceptible de dialogar a fondo, sí, perdón. ¿Ese dato es casi personal? ¿Lo hacen por venta de equipos? No. En este caso lo captamos a través, primero, del censo de población, en cuanto a bienes que existen en el hogar, en la vivienda. Y en este caso lo actualizamos a través de encuestas. Entonces se hace una muestra, se hace la expansión de la muestra y entonces nos genera estos daños. Habría que tomar en cuenta que en nuestro país, igual que en todo el mundo, hay tres formas de captar estadística. Censos, recorrido total con un instrumento homogéneo de captación y simultáneo. Bueno, la muestra, que son las encuestas, extracción del universo y aplicación de muestras temáticas específicas y registros administrativos. Entonces en este caso es una encuesta, 2010, censo de población es un censo. Y en este caso, bueno, sí tienen computadora y no tienen computadora. Ahora, si trajemos el dato de 2000 contra 2010, el salto es impresionante. Se subió en prácticamente el 100%, el 98.7% entre el 2000 y el 2010, los hogares que tienen computadora. Los que tienen electricidad, tenemos 99, 92 y estamos ocupando el lugar número 4 a nivel nacional. En contrario está Chihuahua, aunque vean el diferencial, es de menos de 5 puntos porcentuales. Es decir, que en este caso la electricidad está a un nivel muy adecuado en cuanto a los servicios en los hogares. Bueno, en este caso sí tienen, no tienen 369. Y este dato es bien interesante porque tiene mucho que ver con la inmigración. Para ubicarse en lugares de poca infraestructura, por ejemplo, las localidades marginadas, que de repente uno piensa que han estado marginadas durante toda la historia y no necesariamente. En los cinturones irregulares de habitabilidad, en las áreas metropolitanas o en las localidades rurales, llegan, se asientan con materiales precarios, por lo tanto no tienen equipamiento. Las paredes, los techos son de materiales precarios, el piso es de tierra. Entonces habría que analizar desde ese punto de vista, en este caso, este tipo de asuntos. Con conexión a internet por entidad federativa, estamos en este lugar con 27.07 del total de viviendas que tienen esta conexión a internet. Y en este caso, 350 mil viviendas no tienen y 130 mil sí tienen. Aquí hay una situación adicional. Morelos es el primer estado con el mayor porcentaje de viviendas desocupadas y temporales. Desocupadas hay 88 mil y temporales 99 mil. Por lo tanto, yo les decía a los encargados de la seguridad, si quieres garantizar seguridad, toma en cuenta temporadas vacacionales y fines de semana, que es donde la población se condensa de mayor, con mayor hacinamiento en el estado y por lo tanto requiere una serie de atenciones adicionales. Con telefonía, estamos con 86.18 y aquí está, convirtiéndose en un fenómeno interesante. La telefonía fija disminuye y la telefonía inalámbrica aumenta. No tienen 66 mil hogares y 430 mil sí tienen. Hogares, el concepto de vivienda es diferente. En una vivienda puede haber uno o más hogares. Y el criterio de separación es la olla común. Es decir, si comparten gasto o si no lo comparten, en una sola vivienda puede haber uno o más hogares, que también es un rasgo que habría que tomar en cuenta. Servicio de telefonía. Solamente tienen línea fija, solamente telefonía celular o bien tienen ambas. Con televisor, bueno, pues hay 96.1. Perdón, aquí aparece Tlaxcala señalado. Estamos hablando de Morelos, 96.3, algo así. O 7. Un volado y se quedan 7. 7 porque más de 7 está raro. Sí, en cuanto a la regresión de las otras series. Era para un rompimiento. Hogares con televisor, bueno, pues aquí tenemos, no tienen 16 mil 82. Igual y tienen mayores tasas de natalidad. Pero bueno, son cruces que habría que hacer. Porque los que sí tienen, depende del tipo de programas que vean, pueden estimular o limitar esa parte. Usuarios de internet por lugar de acceso, este es bien interesante. En el hogar tenemos 335 mil. En el trabajo, 100 mil, en la escuela, en casa de otras personas, en sitio público sin costo y sitio público con costo. Es decir, en los cafés internet y en algunos otros lugares, es el segundo factor de usuarios de internet que tenemos registrado en esta encuesta. Frecuencia de uso. Diario. Creo que aquí todos somos diarios, ¿no? Al menos una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada seis meses o al menos una vez al año. Entonces, parte de la frecuencia y si pusiéramos horas, pues ya sería más enriquecedor el dato. Por tipo de uso, para obtener información, para comunicarse, educación o capacitación, entretenimiento, operaciones bancarias en línea o interactuar con el gobierno. Tecnologías de información, usuarios de computadora contra usuarios de internet. Entonces, aquí el rango está presentado de acuerdo a la unidad, pero sí hay usuarios de computadora que no están conectados a internet. Viviendas con computadora. En este caso, la disponibilidad por ocupantes, se plantea aquí de que sí disponen, no disponen y no especificado. Disponibilidad computadora por viviendas particulares habitadas. Recuerden, si en las unidades habitacionales de Temisco, Zapata, etcétera, se consideran o se considerara su equipamiento, estos datos se modificarían. Pero el concepto del censo de población y de las encuestas son sobre viviendas particulares habitadas. Con las que tengan internet, disponibilidad en viviendas particulares habitadas. Los que disponen, no disponen. En este caso, es dato del censo de población. Y son datos del cuestionario básico. Para entrar al censo de población, tendríamos que estar aquí varias horas. Pero en este caso, hay cinco cuestionarios que se aplicaron, que tienen información que más adelante vamos a ver. Con teléfono celular. Con televisor. Y bueno, aquí cerramos la segunda parte que tiene que ver con la tecnología de información. Y bueno, aquí cerramos la segunda parte que tiene que ver con la tecnología de 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 la tecnología de